bueno buenas tardes vamos a empezar bienvenidos a todos a casa mediterráneo también quiero dar la bienvenida a los que nos siguen desde desde las redes sociales desde nuestro encuentro online y voy a explicar un poco qué es casa mediterráneo para los que no lo sepáis que creo que ya lo sabe de todo el mundo pero bueno casa mediterráneo a ver que me ha saltado la hoja se funda en 2009 y es un instrumento de diplomacia pública y sus objetivos están en el conocimiento mutuo y el acercamiento entre españa y el resto de los países de la cuenca mediterránea en áreas tan diversas como la cultura la economía el cambio climático la igualdad de género o la innovación científica y tecnológica la sede está aquí y pertenece a la red de casas de del ministerio de asuntos exteriores la unión europea y cooperación junto a casa américa casa asia casa áfrica casa árabe y el centro sefarad israel es un consorcio compuesto por distintas instituciones y pues aquí intentamos que el mediterráneo se una en estos eventos que hacemos y en otros que se hacen también en el exterior hoy tenemos con nosotros a gonzalo fernández parrilla que es un experto en marruecos y aparte es un profesor de árabe y muchísimas cosas más pero sobre todo ha hecho un libro que ha impactado muchísimo en dentro de los interesados en el mundo de marruecos y también dentro del mundo literario como como traductor ha hecho muchísimas traducciones de libros y ha escrito también obras muy interesantes académicas como la literatura marroquí contemporánea y este libro al sur de tánger un viaje a las culturas de marruecos que lo la primera edición salió en 2022 y actualmente ya va por la quinta edición o sea que el libro ha tenido un éxito increíble muy muy impactante es profesor de estudios árabes islámicos en la universidad autónoma de madrid también ha trabajado en la escuela de traductores de toledo de la universidad castilla la mancha en el ecol superior wafat de traducción de tánger ha sido profesor visitante en la universidad san josef de beirut y también en el soas en la school of oriental and african studies de london university es director de la colección memorias del mediterráneo en ediciones de oriente y del mediterráneo ha traducido como hemos dicho es una de las importantes facetas que tiene duniazad de la escritora egipcia meitil minsani y co traducido con malika en barek lópez diario de una liga del periodista marroquí rashid nini y también otros muchos libros además bueno tiene muchísimas más publicaciones pero también ha publicado muchas revistas académicas como journal of arabic literature al andalus magreb oriente moderno middle eastern literatures bueno muchísimas muchísimas publicaciones académicas una nota que me pasó cuando hablábamos del currículum para para este evento es que esta pasión que él siente por marruecos solamente se ha tambaleado en beirut y en el cairo en damasco en túnez y en palestina por el azcuzcuz por el tallín hasta por el humus pasando por el falafel y de la comida árabe destaca sobre todo el desayuno beldi de marruecos con regaifas pero además me gustaría comentar que es al sur de tánger porque la verdad es que es un libro que para la gente que conocemos marruecos o conocemos tánger nos ha impactado un montón especialmente no es un libro que se pueda clasificar fácilmente no es una guía de viaje pero sin embargo destaca monumentos comidas costumbres e hitos de interés que suelen aparecer en este tipo de texto de guías pero tampoco es una novela ni tampoco es una recopilación mera de ensayos sobre un país a lo largo del tiempo que como nos va a comentar el autor en esta charla pues ha sido textos que vienen acumulándose desde hace 40 años lo que nos desvela al sur de tánger en unos capítulos cortos pero densos en profundidad de conocimientos es el alma de una tierra el alma de sus habitantes y de alguna manera el alma yo creo del propio escritor que se va fundiendo poco a poco en el relato del libro como las olas que van llegando a la playa y que finalmente se cuelan entre los infinitos granos que las abraza al sur de tánger sorprende por lo que conmueve en uno mismo por reflejar dudas y sentimientos que el viajero por marruecos tiene por el viajero que no se limita a los paisajes sino que intenta conocer la idiosincrasia de sus gentes muestra cuánto tenemos o tuvimos en común en las oleadas siempre el mar de gentes y uno de uno y otro lado que desde hace siglos atraviesan el estrecho el propio autor comenta casi al principio del texto entendí que españa y marruecos están entrelazadas que comparten una larga y compleja historia esto ya lo pone la página 12 y creo que es una de las ideas que subyacen constantemente en el libro porque al sur de tánger parece estar conformado en cuanto libro por olas que van y vienen como las que movían los barcos en los que viajó desde algeciras durante muchos años gonzalo fernández hasta las orillas de marruecos en el propio texto tánger aparece y desaparece en estas mismas en esas mismas oleadas cuando escritor habla de otra región o ciudad para volver a reaparecer más tarde como reaparecen en oleadas el escritor chucri o la novela la perra vida juanita narboni o el concepto de mactub el destino lo que ya está escrito símbolos del contenido de este libro que combinan tradición modernidad erudición y cultura popular a través de pasajes de su historia y leyendas de sus escritores y literatura de sus artes del cine del arte plástico de la música y también los escritores españoles y extranjeros que han hablado significativamente significativamente sobre marruecos todo esto convierte a este libro en un manual imprescindible de marruecos un manual de bolsillo para tener a mano siempre y para que el artista el escritor reivindica una mirada atenta a su realidad contemporánea finalmente creo que al sur de tánger transmite el amor de gonzalo fernández parrilla por una cultura y un país que se ha ido profundizando con el tiempo entendiendo que el amor verdadero se da cuando se conocen tanto las virtudes como los defectos y esta es mi presentación para ti de este libro que a mí me ha parecido un libro que contesta muchas dudas interiores sobre marruecos a la vez que informa de muchos aspectos desconocidos de esta cultura que a veces la hemos visto desde el prejuicio empezamos a preguntarte cosas para qué hables tú y no yo y vamos al principio de las preguntas con una cita que está en el libro y que tú dices el viaje a marruecos es siempre iniciático genera reacciones imprevisibles entre el rechazo visceral y la pasión ciego con esta cita me gustaría preguntarte sobre la visión que a veces se tiene de marruecos sobre orientalista y exótica que hace que mucha gente se acerque por primera vez al país es esta la razón por la que hiciste este libro bueno muchas gracias natalia por tu lectura atenta y cariñosa del libro muchas gracias casa mediterránea muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes o virtualmente en parte puede ser que una de las razones que me llevo a escribir al sur de tánger fuera intentar contrarrestar esa mirada condescendiente de muchos españoles hacia marruecos que es una mirada que no puede estar más que fundada en la ignorancia no entonces parece mentira cuando has leído el texto que un libro tan pequeño puede hablar de tantas cosas a mí me acaba de sorprender que quepan tantas cosas en un libro tan pequeño pero lo que intentaba precisamente era dar pistas y dejar hilos para que la persona que lea el libro pueda tirar de aquellos aspectos que le interesan y por eso abordo tantos aspectos yo creo que el libro es fundamentalmente tenía dos dos misiones una era invitar a la gente que no ha visitado marruecos a que lo visiten y otra vez invitar a las personas que sí conocen marruecos a conocer otros aspectos de la cultura contemporánea de marruecos que es el ámbito fundamental en el que yo me muevo sobre todo en el literario pero también hay incursiones en este libro en otras aspectos de la cultura contemporánea como has mencionado las artes plásticas el cine la fotografía la música entonces si alguien le interesa alguna de esas manifestaciones expresiones artísticas o culturales cuando vaya a marruecos que en vez de hacer lo que hacen los turistas pues pueda acercarse a marruecos hacer ese viaje marruecos como si estuviera viajando a hungría oa otro país que normalmente el turista cuando español cuando aún esos países pues a veces tiene la curiosidad de leer a uno de sus autores pues que haga lo mismo también cuando a marruecos no pues es una cosa que lo comentas en el libro en varias ocasiones pero vuelvo a repetir que para mí se trata prácticamente de un manual manual chiquitito de bolsillo porque no es muy voluminoso sin embargo la información que das es tremenda hay bibliografía durante todo el texto pero además también una bibliografía al final recogida más académicamente y es un libro que en lo hemos comentado antes no es tan fácil encontrar información de marruecos en español y que además esté toda junta por ejemplo en arte es complicadísimo lo hemos comentado a la hora de comer como no hasta hace muy poco ni siquiera se había hecho una antología de arte de marruecos hasta el que se hizo una gran exposición en el museo reina sofía de madrid entonces son países que creemos que conocemos y sin embargo hay muchas cosas que desconocemos de ellos tú por ejemplo haces mucho énfasis hablas de todo pero especialmente de literatura si yo creo que el libro es sobre todo un homenaje a los escritores marroquíes unas compañeras de la biblioteca islámica de madrid que pertenece a la exit a la agencia española de cooperación internacional han extraído los libros que citó son 150 libros de autores y autoras marroquíes traducidos del árabe o del francés o escritos directamente en español que citó y que están en el mercado o están las bibliotecas y ese es el eje principal de por el que me guío intento también cuando abordo aspectos de la cultura marroquí o de la historia de marruecos no imponer yo mi voz y que sea lo que los marroquíes y las marroquíes han escrito sobre ese aspecto concreto que puede ser la monarquía o que puede ser los años de plomo o que puede ser cuestiones que tienen que ver con sexualidad y los tabúes que sean los propios escritores y escritoras los que cuentan sus visiones no siempre idénticas de ahí también la riqueza de marruecos esa pluralidad de esas cuestiones que preocupan a la gente no sí porque realmente la parte de escritores es súper interesante las diferentes visiones de estos escritores ya sean de marroquíes marroquíes o también extranjeros que han hablado de marruecos o han traducido como polvos que tradujo a chucri y también hay una un escritor que destaca sobre todos que es chucri para ti que además lo conociste personalmente que para mí además es un símbolo porque recoge lo que ha sido la literatura oral de muchos pueblos árabes y cómo se ha transformado en una literatura escrita también que es la que al final deja huella internacional y eso me parece muy interesante cuéntanos más sobre chucri y tu conocimiento sobre él chucri en efecto es un autor cuyas obras están muy presentes en en el libro porque es un autor muy especial es de origen rifeño de familia muy humilde que tienen que huir de una hambruna del rif y van emigran hacia tánger en busca de pan directamente es la historia de un hombre que llegaba a ser escritor a los 20 a empezar a leer y escribir a los 20 años y para mí representa la fuerza de ese marruecos que de las condiciones de vida más duras es capaz de salir adelante es alguien que lo tiene todo en contra y con la fuerza titánica de querer vivir y de querer ser alguien en la vida consigue ser un escritor importante y además no sólo consigue ser un escritor sino que habla de lo que hasta ese momento no se hablaba en marruecos habla de la pobreza de la miseria de la violencia y también es un texto que podemos leer a contrapunto de nuestra historia colonial de protectorado de españa de marruecos porque precisamente él y su familia son originarios del rif y el rif es un lugar que todavía es problemático en la historia de españa y en la historia de marruecos porque es el epicentro de la de los momentos de violencia más fuertes vividos entre españa y marruecos además de nuestra guerra civil que se origina en gran parte por el golpe de estado contra la república de los militares africanistas en el protectorado sí porque en el libro no tienes límites para para hablar de muchos temas que son todavía pienso yo peliagudos de hablar públicamente en marruecos por ejemplo los levantamientos que ha habido en el rif y también la cultura más y como ha ido ganando peso a lo largo del tiempo sobre la cultura árabe los contrastes con con las influencias de las culturas coloniales en el libro dejas entrever un montón de cosas y explicas muchas cosas que quizás no hubiéramos entendido sin esta referencia en el libro también hay otros sobre el tema colonial por ejemplo hay un libro que repites en varias ocasiones en el texto que es la vida perra de juanita narboni no que el libro comienza hablando de tángel pero yo te lo digo te lo dije el otro día no para mí tángel aparece en el libro todo el rato como una ola que va y viene porque hablas de tángel te vas hacia el sur hablas de rabat hablas de marraqués hablas de otro sitio vuelves a tángel vuelves a marcharte como las mareas no que van y vienen y en una de estas veces que vuelves a tángel hablas de juanita narboni y el colonialismo que también tienes una crítica hacia hacia esta etapa que a veces lo hemos visto desde un punto de vista muy buenista muy buenista los españoles si la vida la vida perra es otro texto que estaba bastante presente es un texto magnífico de un escritor tanjerino de familia española y tángel tal vez está presente de esa manera en el libro porque es una ciudad que marca mi biografía yo no he nacido en tángel como muchos de los que estáis aquí pero siempre digo que de alguna manera renací en tángel porque allí llegué de un lugar muy lejano y viví unos años y marca mi biografía y es una ciudad a la que he ido desde hace pues cuatro décadas sin cesar además de haber vivido allí unos años entonces es una ciudad que conozco las dos ciudades que tienen dos capítulos en el libro son tángel y rabat porque son las dos ciudades en las que he vivido y por tanto conozco mejor pero bueno tángel también se ha convertido ella misma con como el propio chucri en un en un mito hay tal vez demasiada nostalgia sobre esa época del protectorado y del estatuto internacional pero es una nostalgia que también es justificada porque fue una experiencia política y humana muy especial única en el mundo probablemente y esa experiencia política y humana ha dado sus resultados y es que hay extangerinos o tangerinos nacidos o tangerinos vividos en tángel que tienen en el mundo una presencia especial y que se dedican muchos de ellos a actividades pues que tienen que ver con la creación con la traducción con yo diría un porcentaje especial de gente que ha tenido ese vínculo con tángel tanto españoles como marroquíes como de otras nacionalidades que tienen algo especial pues hablando sobre el tema de la colonización como es la sociedad marroquí en cuanto al proceso de descolonización en cuanto a complejos descolonizadores porque en comparación con por ejemplo con argelia me parece muy diferente la sociedad marroquí en ese sentido bueno el libro también intenta hacer un poco un retrato de cómo marruecos ha forjado sus señas de identidad nacionales que es un vaivén constante entre tradición y modernidad y modernidad y renovación marrocos ha ido continuamente adaptando la modernidad pero intentando siempre no perder sus señas de identidad para mí hay algo que refleja bien ese movimiento esa tendencia de marruecos que es el ave marroquí que hay de tángel precisamente a casa blanca pasando por rabat que se llama alborak y desde la elección del nombre hasta la elección del logo este primer tren de alta velocidad de áfrica que es el único que hay hasta ahora que es el de marruecos pues para mí define esa búsqueda y esa tensión entre los pueblos identitarios de marruecos como tú decías antes también hay que tener muy en cuenta y he intentado reflejarlo también la importancia del elemento nativo berebera más vieja en marruecos que es no es una minoría es parte de marruecos parte esencial y entonces ahora mismo en estos últimas décadas hay procesos de de restitución el valor de esa lengua de ese pueblo de su cultura y bueno pues son recientes porque sólo en la reforma de la constitución del 2011 la lengua berebera es reconocida como lengua nacional pese a ser la lengua de los habitantes originarios del norte de áfrica no si además hay un comentario que haces en uno de los capítulos que tengo que decir son 50 capítulos están todos muy bien organizados pero cortitos se leen muy bien se leen rápido se pueden elegir leer un capítulo en vez del otro pero creo hablaremos de la estructura pero creo que está mejor leerlo todo seguido pero hablando de este tema de que se me ha ido un poco la cabeza de los amasí sí que en el había un comentario que decías que últimamente los propios amasí decían que ellos no tenían la cultura musulmana y en un viaje a mí me sucedió yendo a warsasat que nos recoge un chofer que era más así entonces en el camino era muy tarde y fuimos a comer algo y una amiga mía llevaba un sándwich con jamón entonces él tenía hambre y dijo que quería comer algo y mi amiga le ofreció el sándwich y dijo y tenía jamón entonces mi amiga dijo jalufo y él dijo no pasa nada y yo amasí y me sorprendió un montón porque a la primera vez en marruecos que alguien comía carne de cerdo y se consideraba una cultura completamente diferente y era un señor ya mayor entonces ahí comprendí la diferencia muy grande que hay entre la cultura masí y la musulmana árabe bueno yo no digo exactamente lo que lo que tú has dicho porque no es así lo que yo cuento es una anécdota para también dar cabida a ese otro marruecos que es que es minoritario que es un marruecos en el que también hay agnósticos y ateos agnósticas y ateas y algunos militantes del movimiento a madrid rifeños fundamentalmente digamos que está es fácil decir en marruecos que ya es fácil decir que nosotros somos a madrid y la lengua árabe fue impuesta es más complicado decir que también el islam vino con esa lengua y también fue impuesta y que bueno por tanto si vuelves a tu lengua originaria podría volver también a tu religión originaria entonces eso es minoritario pero hay militantes y gente de grupos de izquierdas que dicen ambas cosas que tanto el árabe como el islam fueron impuestos al pueblo masí pero es algo que es minoritario y que no es característico del problema así que normalmente es musulmán como el resto de los marroquíes practicantes en general no bueno pero del libro lo que se desprende es que hay muchos otros marruecos que es el título del libro y sobre eso te quería preguntar cuál fue la idea de recoger el título de esta manera cuál bueno creo que está claro en lo que explicas en los capítulos pero me gustaría que lo concretarás igual que también me gustaría mucho que hablaras de la estructura que tiene el propio libro pues el título los autores a veces parece que controlan todo y que tienen poderes para decidir pero también están los editores y hay negociaciones que son a veces complicadas con los editores en concreto con los títulos y este título ha habido muchos títulos cuando se publica un libro me imagino que es habitual que haya varios títulos y que haya negociaciones con los editores e incluso negociaciones y sugerencias que pueden ser para para que haya mejores títulos de los propuestos por por el autor entonces este libro tiene dos partes al sur de tánger que si era un principal y un viaje a las culturas de marruecos que es la la concesión a mi editor que quería que se fuera el primer título y yo con el sur de tánger quería decir algo que hay en el libro y es bueno que en el ámbito español tánger tal vez está muy presente incluso demasiado presente a expensas del resto de marruecos entonces al sur de tánger era una manera de decir si tánger está ahí pero vayamos también al resto de marruecos a barámonos a todo marruecos porque eso el exceso de nostalgia a veces por tánger nos puede nublar la vista tanto sobre el tánger actual como sobre el resto de marruecos sí porque por ejemplo es verdad que rabat que es la capital siempre ha sido como una ciudad que no parece un destino turístico de primer lugar sin embargo tú me has dicho que a ti te gusta especialmente rabat y contiene esa mezcla de moderno clásico esotismo europeísmo un poco de todo no cuál cuáles son las ciudades que destacarías para los españoles que ya han ido marruecos y quizás eso no lo conoce no sé a mí me gustan todas las ciudades me gusta todo marruecos pero quizá como como pauta de viaje yo sugeriría en vez de hacer el viaje turístico habitual que es ir saltando de ciudad en ciudad un día aquí dos días allí en un viaje que normalmente es de una semana de días quizá hacer un viaje más hacia el interior de las ciudades es decir hacer un viaje a una ciudad de marruecos y quedarte allí eso yo creo que te permite entrar en la ciudad y conocer los lugares a través de las personas que yo creo que es la clave de otra manera no si eso lo hemos comentado los dos que a nosotros no nos gusta solamente visitar países sino conocer a su gente no como que son al final los que hacen el país y sobre ese tema de la gente y cómo interpretamos las cosas hablando también de pues como hemos visto los españoles la colonización pasa un poco al contrario no como por ejemplo desde marruecos se ve lo andalusí que lo ven de una manera completamente diferente de lo que lo podemos ver en españa o en el propio a la propia andalucía cométanos más sobre esto bueno en estos procesos de de formación de las identidades nacionales en cualquier lugar ahora estamos hablando de españa y marruecos españa y marruecos comparten muchas cosas en la relación paradójica pese a esa cercanía geográfica mucha distancia y mucho desconocimiento en muchos aspectos y uno de esos episodios y tiempos que comparten es al andalus y al andalus de alguna manera es tan español como marroquí es más hace poco se ha publicado un libro que se llama al andalus en marruecos de un investigador estadounidense que ha estudiado como la la idea de una de las ideas fuerza de del discurso colonial español durante el protectorado era resucitar al andalus en marruecos el interés de de personajes como en bertucci por las artesanías de marruecos estaba muy vinculado a esa idea de resucitar lo andalus y en en marruecos para que no se perdiera es un resucitar que es un reinventar y lo curioso es que parte de ese discurso colonial acaba siendo asumido primero por los nacionalistas marroquíes del norte sobre todo de tetuán y luego también por el estado marroquí independiente acaba asumiendo lo andalusí como no lo había asumido hasta ese momento como parte de la seña de identidad nacional entonces estos vaivenes entre españa y marruecos a los que dedico algunas páginas en el libro me fascinan y son bastante abundantes si hace poco que también estuve en fez también me sorprendí porque hay un barrio de andalusíes que fueron moriscos que se tuvieron que ir cuando se expulsaron de españa y están muy orgullosos de ser andalusis y guardan los apellidos españoles a veces traducidos al árabe y me resultó muy curioso porque pensaba que estaban más por el norte y fez tiene muchísimos de estos andalusis y sí que veo que tienen mucho orgullo por ejemplo la música andalusí que es la música clásica de ellos ellos la llaman andalusí y bueno yo he entendido muchas más cosas sobre todo esto a raíz de tu libro que me han aclarado muchas cosas que tenía como dudas no pues me alegro mucho ha sido para ti 40 años que tú dices además al principio iba siempre en barco hasta que has empezado a ir el avión era muy caro antes ahora con las compañías estas baratas y una cosa que sí que me gustaría saber es cómo ha sido viendo cómo cambiaba marruecos y a la vez me imagino que habrás visto cómo cambiaba a españa pues en cuatro décadas sí ha cambiado todo mucho pero no sé a veces los cambios socioeconómicos son muy espectaculares pero pero tal vez tanto en españa con marruecos como en marruecos todavía queda por hacer cambios que tienen que ver con las mentalidades que quizás son los más importantes está muy bien que haya infraestructuras buenas buenas carreteras buenos aves pero también está bien que cambie las mentalidades sobre todo en lo que se refiere a las relaciones y a las visiones respectivas entre españa marruecos bueno en el libro la verdad es que tocas escritores y también historiadores periodistas un montón de personas que dan imagen de marruecos y pero también no solamente gente del pasado sino gente del presente nombras a gente joven que está haciendo cosas de arte de cine de escritura cómo ves la generación joven en marruecos bueno pues yo intentaba ya hacer alguna cala en estas nuevas expresiones culturales que yo procedo del mundo académico y estoy formado como filólogo muy apegado a los textos pero vivimos en un mundo que ha cambiado mucho donde lo visual es muy importante donde están las las redes sociales está internet y bueno pues he intentado acercarme humildemente a esas nuevas producciones de fotógrafos de raperos y raperas y de estas manifestaciones pero pero bueno no es mi especialidad pero humildemente intentado dar algunas pistas de la riqueza que hay y ahora mismo marruecos está viviendo una auténtica explosión urbana juvenil artística creativa hay festivales por todas partes las grandes ciudades tánger casa blanca especialmente rabat tienen un movimiento digamos que yo creo que comparable a lo que aquí en españa se llamó la movida en los años 80 y una ebullición ahora mismo importante marruecos en el ámbito artístico y cultural bueno estamos viendo por detrás tu instagram que se llama otro marruecos y que desde aquí animo a todo el mundo a que lo lo vea ahí vas poniendo muchas de las cosas que estás comentando pues con imágenes y comentarios desde los por supuesto libros a iniciativas musicales un poco de todo no para que la gente lo consulte y lo vea con más tranquilidad y volvemos una cosa que se nos ha quedado un poco perdida que es la estructura del libro un poquito más de la estructura es como decías que nos quisiste engañar un poquito como decía son 50 capítulos con la dedicatoria con los agradecimientos incluidos que yo los considero también un un capítulo y hay mucha gente a la que tengo que agradecer mucho y sin la que este libro no hubiera sido posible y bueno pues están también 40 años y pues había mucho que agradecer a la gente que que me cruzado en en estos años y la estructura del libro hay elementos que son autobiográficos porque está planteado como un libro de viajes yo lo he publicado en una editorial que está especializada en viajes literarios pero cuando estaba escribiendo yo tuve como la necesidad de escribir este libro que se aparta un poco de lo que hacemos habitualmente en la universidad en la universidad generamos mucho conocimiento y yo intenté como con este libro llevar ese conocimiento que generamos a un público más más amplio entonces pues tienes que pensar en cómo hacer eso y hay hay un elemento autobiográfico es al inicio del libro quien cuenta el personaje que protagonista de esta historia es un periodista que acaba siendo como corresponsal en marruecos entonces hace como que estos capítulos son como artículos que no llegó a publicar por equis motivos pero bueno eso es un recurso literario pero es verdad que yo fui y no fui ese corresponsal porque mi primer trabajo en marruecos fue de aprendiz de corresponsal entonces a partir de ahí pues cuando empecé a escribirme adentro para lo que es para mí lo que es para mí un registro nuevo de escritura y cuando estaba leyendo escribiendo este libro leí un libro que se titula recuerdos del futuro de una autora estadounidense que se llama siri has red y que dice a menudo recordamos lo que nunca ocurrió entonces yo estaba dándole vueltas a realmente así realmente me podía acordar de lo que había ocurrido hace más de 40 años ella dice también que la facultad de la imaginación y la memoria es la misma facultad entonces todo esto me hizo pensar en bueno en lo que recordamos nosotros y lo que cuando escribes piensas que ocurrió y entonces eso te da pie a decir bueno pues igual esto no ocurrió pero si lo cuento de esta manera pues va a ser más divertido para quien lo lea más entretenido entonces te adentras en un en un camino nuevo donde hay cosas que yo cuento en el libro que que no es que no sean verdad es decir no han ocurrido pero no son mentira porque porque pertenecen a a otro ámbito se mezcla digamos lo que yo he vivido con lo que me han contado con lo que yo he leído con lo que yo he visto en el cine y todo eso al final es una verdad que es la que yo he escrito y y al escribir ciertas cosas pues pues bueno igual no han ocurrido pero perfectamente podrían haber ocurrido o incluso puede que ocurran pronto y esto lo dijo muy bien Boris Vian dijo lo que lo que he escrito es enteramente cierto porque lo he imaginado de principio a fin y esto nos puede también llevándolo a mi terreno podemos también acercarlo a a una interpretación sufí de lo que de lo que ocurre en la mente en la mente humana y los sufíes distinguen entre la imaginación al-hayal y y el mundo imaginal al-ham al-hayal entonces la imaginación nosotros tenemos claro lo que es y los sufíes también y el mundo imaginal está constituido por todas esas imágenes que están en nuestra cabeza es decir nosotros compartimentamos decimos bueno esto es un recuerdo no y esto es un sueño que tuve y esto lo leí en tal sitio y esto lo vi en tal película en ese mundo imaginal en el que no hay fronteras entre pasado presente futuro ni entre lo soñado ni lo recordado ni lo ni lo imaginado pues todo todas esas imágenes forman parte de del mismo mundo entonces de de alguna manera creo que cuando he escrito este libro aunque hay muchas cosas que son verdad la mayoría a veces he escrito cosas que que provienen de ese otro de ese otro lugar muy interesante luego te preguntaré un pasaje en concreto porque bueno te lo voy a decir ya el pasaje donde donde por primera vez tienes el libro del pan desnudo de Chucri ese momento me parece súper emocionante que te citas con alguien así como anónimamente en una cafetería que te lo pasa envuelto en un papel de periódico porque estaba prohibido entonces es muy interesante ver también cómo ha ido evolucionando ese tema es que esa apertura al conocimiento que ha tenido Marruecos porque eso era los años 80 si no me equivoco y ha ido cambiando bastante si otra de las cosas de Chucri otro de los atractivos que tenía para alguien que empezaba a estudiar lengua árabe y literatura árabe como yo es que y empezaba a viajar a Marruecos es que era un libro que estaba prohibido un libro censurado bueno pues los libros censurados y prohibidos yo creo que para todos tienen una erótica especial y bueno pues me empeñé en conseguir un ejemplar de esa primera edición prohibida y lo conseguí y ahí pues es un momento de esos en los que cuento lo que ocurrió pero probablemente añado algunos elementos que no son que no fueron reales pero que que perfectamente podrían serlo y un libro que estuvo prohibido y por qué estuvo prohibido pues porque hablaba de lo que la gente no quería ver de lo que la gente no quería escuchar que es lo que me refería antes la miseria de algunas personas en Marruecos la violencia que sufren algunas personas en Marruecos la prostitución el alcohol la droga todo ese mundo que refleja Chucri en sus obras y que llevaron a la sociedad marroquí a prohibirlo y que bueno luego llegó un gobierno socialista y después de casi 20 años se levantó el veto a esa prohibición y el libro vuelve a circular en Marruecos Muy interesante además hay varios varios bueno el libro entero no tiene desperdicio la verdad siempre es informativo a la vez que está muy bien redactado y te lo lees con muchos con muchas ganas vas siguiendo puedes hacerlo en un día te puedes leer todo el libro pero como hemos comentado si quieres guardar bien todos los conceptos pues hay que releerlo tranquilamente por eso para mí sigue siendo un manual muy efectivo y sobre este tema de la escritura no solamente nombras a Chucri no solamente nombras a Coitisolo que lo nombras en muchas ocasiones nombras a muchísimos escritores también jóvenes escritores de mucho tipo desde poetas que hay muchos en Marruecos y haces una llamada a las traducciones de los poetas marroquíes al español pero sigo viendo que hay un problema desde España para tener estas traducciones tú como traductor también que has traducido muchísimo ¿cómo ves todo ese tema de que se publiquen en español las cosas del mundo marroquí? bueno yo he trabajado en la escuela de traductor de Toledo y allí fundamos un programa de traducción se titulaba literatura y pensamiento marroquíes contemporáneos y lo que intentábamos era pues que se tradujera en un momento en el que la prensa hablaba también de inmigrante marroquí ilegal marroquí digamos en la prensa pues este tipo de noticias negativas sobre los marroquíes que también pues la prensa pudiera decir poeta marroquí filósofo marroquí historiadora marroquí novelista marroquí pintor marroquí entonces lo que pasa es que el mercado tiene su peso y luego están las instituciones entonces yo creo que que desgraciadamente hay que dejar que las cosas sigan su curso y a veces fomentar desde las instituciones traducciones que luego no tienen distribución pues no sé si ahora mismo estaría de acuerdo con hacerlo creo que tiene que haber eso una buena combinación entre algo de apoyo institucional que puede ser interesante pero la concurrencia la participación de las editoriales comerciales si no creo que que no hay otro libro que cito a quien más cito es a Chucri a Juanita Narboni y otro libro maravilloso de Leo Aflalo que se titula Los muertos de Ronnie que también pertenece a otro aspecto de esa riqueza de Marruecos que es el elemento judío él es de una familia de de Tetuán que luego acaban viviendo en Tánger y es un libro mágico y que me impactó muchísimo de esos libros que que te impactan en el tiempo que estás escribiendo y que lo cito mucho porque pues está muy bien escrito y tiene unas ideas fascinantes sobre lo que era ser judío en Marruecos en esas dos ciudades y también con incursiones en algo de 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 realismo mágico hay un momento que dice hubo un día en Tánger que que hacía tanto viento tanto levante que la gente salía volando por los aires es verdad muy bonito el levante que marca muchísimo a Tánger y que está presenta también en Juanita Narboni y vamos a ir terminando vamos a dar paso a las preguntas del público pero antes de de dar el paso voy a darte unos regalos de parte de Casa Mediterránea por un lado me gustaría entregarte cuentos de las dos orillas un libro de cuentos de Concha López Rasúa que el año pasado tuvimos el placer en Casa Mediterráneo de hacer en edición bilingüe árabe-español y que próximamente presentaremos en los Cervantes de Marruecos por otro lado te quiero dar este también catálogo de la exposición fotográfica de Paul Servan en Tánger en los años 2030 y ya por último un libro de fotografías de personajes de Marruecos con todo el exotismo que tiene pero que al fin y al cabo es un recorrido por Marruecos Muchísimas gracias Casa Mediterráneo y antes de dar la palabra al público si te parece porque en otras conversaciones durante la presentación del libro lo hacemos que le hay un fragmento Ah claro si es verdad pero préstame el libro que no tengo Tengo notas por tu lado Es un fragmento del final del libro el libro empieza como como es el viaje habitualmente para para los españoles para todos ¿no? Es un viaje hacia hacia la alteridad más radical que se pueda imaginar es nuestro sur es el islam son los árabes los moros Marruecos son muchas historias que hemos oído que se remontan a siglos atrás y en ese viaje inicial que no puede ser más que de esa manera yo creo para la gente que no tiene vínculos con Marruecos bueno otra cosa que he descubierto es en estas presentaciones es que somos muchos los que tenemos vínculos con Marruecos en esta sala seguro que hay bastantes personas que lo tienen es muy curioso que pues no sé yo diría igual un cuarto un tercio de las personas que estamos aquí tienen algún tipo de vínculo con Marruecos entonces como decía ese viaje hacia la alteridad a través de frecuentar Marruecos de aprender la lengua de conocer sobre todo a las personas acaba siendo ese viaje iniciático del inicio se convierte en el viaje que te transforma y que cambia tu destino entonces al final se produce casi un encuentro contigo mismo a través de encontrarte con el otro que deja de ser el otro es un poco desde el principio al final del libro que es la parte que voy a leer ahora si empecé este viaje diciendo otro continente África otra lengua el árabe otra religión el islam ahora puedo decir que desde los primeros viajes comencé a intuir que en esa aparente alteridad se escondía una gran falacia lo supe al darme cuenta de que algunas de mis amigas y amigos marroquíes estaban más cerca de mí más cerca de mi corazón que muchos compatriotas que esas diferencias lingüísticas nacionales y religiosas no son más que categorías contingentes que se desvanecen por amistad y por amor que cualquier pretensión de comunión nacional o religiosa es una mera ficción como también lo son algunos de los hechos relatados en este viaje en el que me has acompañado he de confesar por ejemplo que nunca comí conguitos con mi amiga Pilar aunque sí comí conguitos y Pilar es mi amiga he de confesar asimismo nostalgias varias por las parejas por las parejas mixtas del protectorado por el tánger internacional por el ándalus por los moriscos que ojalá nunca hubieran sido expulsados ni tampoco los sefardíes bueno yo creo que con eso resumes perfectamente que lo tuyo es una historia de amor y de porque el conocimiento te lleva al amor y me parece precioso y bueno si alguien nos ha leído el libro que se lo lea porque es una maravilla y muchísimas gracias Gonzalo por venir porque además llevamos pues que dos años llamándonos para ver cuándo podías venir porque siempre estás muy liado lleva la quinta edición del libro que es increíble para un libro la verdad ha tenido un éxito tremendo y mañana se va a tanger otra vez así que tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí y os animo a que hagáis preguntas yo tenía un abrazo hola 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 yo lo leí al fondo de publicarse y me gustó mucho y de hecho se lo recomendé a mi favor Natalia y quería tener una curiosidad porque el libro está excelentemente documentado se nota que habla de muchísimos escritores pero me lo he echado en falta a un escritor que es conterráneo mío conterpolame porque es más o menos de mi edad que canterino marroquí que publicó ahí ya te pongo un libro que se llama porque no está publicado en español me parece y se llama Rashid Tupper City entonces si no me he perdido no lo he encontrado en tu libro entonces quería saber si por algún motivo un buen escritor no hay hay un motivo clarísimo y es todos los libros que cito de autores marroquíes están disponibles en español sólo una vez cito un libro que no está traducido al español que está en árabe que es de un una colección de cuentos que se titula Tarek el que no conquistó al ándalus porque digamos para lo que estoy contando me viene bien pero el resto son libros que puedan estar disponibles para quien quiera seguir la pista de esos autores entonces no he citado nada de lo que está escrito en francés no está traducido o en árabe esa es la razón ¿hay alguna pregunta más? animaros porque bueno felicidades no está siempre siempre tengo curiosidad por el libro empezar con esa dedicatoria que haces a tus amigos ¿no piensas que de alguna manera pone al lector previene al lector de alguna manera con lo que viene después que te lleves a tus amigos que han pasado periodistas intelectuales que han tenido problemas que algunos han pasado por la cárcel etcétera ¿piensas que de alguna manera puede influir en la lectura de lo que viene después o avísame que aunque es evidentemente un libro de amor y admiración por más rotos también tiene sus claros puros y sus sombras muy interesante pues sí lo he pensado a veces y de hecho cuando yo entregué el manuscrito estaba al final y no son todos amigos míos es decir algunos son amigos pero otras personas son periodistas y sobre todo gente que ha estado en la cárcel por presos políticos podemos decir y sí efectivamente condiciona sin duda ese acercamiento a Marruecos el editor me propuso ponerlo al principio y y bueno yo creo que tal vez ese condicionante inicial se pueda compensar por por ese ese amor o ese admiración que que despliego por por Marruecos enseguida pero pero sí es un una consideración interesante bueno yo agradecerte el libro que todavía no lo he leído pero pero lo llevo agradecerte porque porque una vez más se intenta dar a conocer un país tan cercano pero desde luego muy desconocido yo llevo más de 40 años viviendo en en España y aún recuerdo cuando vine de niña un desconocimiento brutal brutal que tampoco se había mejorado mucho y me ha pasado muchos años entonces afortunadamente pues mucha gente bueno escritores entre ellos mi madre han intentado acercar y dar a conocer al otro sobre todo en época más reciente de inmigraciones para que se supiera pues que los chavales que vienen no son tan diferentes ni tan entonces es eso agradecerte no es una pregunta es un agradecimiento porque me parece que todavía hay mucho mucha mucho tópico ¿vale? mucha gente empieza a hablar desde Marruecos como si fuera no está aquí a hablar no sé como si que se sabe más de Alemania que de y tenemos muchísimo más en común una historia en común con el norte de África mucho más que con el norte de Europa digamos entonces es siempre necesario gracias bueno también también yo veo que a veces los propios marroquíes desconocen muchas cosas de ellos mismos de su historia pero lo mismo podríamos decir de los españoles también es verdad también es verdad pero por ejemplo ciertos monumentos es verdad pero llama la atención están haciendo un gran esfuerzo por hacerlo yo veo que hacen eso pero llama la atención que hay muchos monumentos que no les han dado importancia y yo en eso sí que los veo como nosotros hace 40 años que también nos pasaba eso mismo yo estoy muy de acuerdo con esto que has comentado tú antes que están como en la movida en la movida de los 80 porque yo lo veo como una apertura como lo que pasó aquí con la democracia que hubo muchos avances en muchas cosas que miramos para atrás y nos quedamos pasmados pues yo lo veo un poco así pero eso que están en un proceso de recuperación de muchas cosas y mucho es cultural simplemente eso que lo veo y han recuperado también muchos nombres por ejemplo Volubilis que nosotros lo llamamos Volubilis que es una ciudad romana cerca entre Fez y Rabat ellos ahora lo llaman de otra manera que nunca me acuerdo Walili y yo cuando preguntaba Volubilis porque quería ir a verlo todo el mundo decía no sabemos y entonces ya lo llaman Walili y me parece interesante porque es recuperar también su propio lenguaje para llamar a las cosas y bueno pues eso que me parece una sociedad muy interesante para conocer en este momento realmente simplemente esto y bueno ya que estás sobre las mujeres en Marruecos que también he visto nombras a muchísimas escritoras sí antes lo quería mencionar también que intenté en las posibilidades a mi disposición digamos que la cuestión de género fuera importante y me ha hecho especial ilusión cuando algún lector o lectora me ha llamado la atención sobre sobre ese aspecto que se había dado cuenta que había un esfuerzo por digamos mostrar mostrar que las escritoras las cineastas las fotógrafas las músicas marroquíes están ahí también tal vez a veces no son tan conocidas o no son de de primera línea pero pero yo he intentado reflejar esa diversidad esa presencia que es real también lo mismo que los escritores marroquíes de la diáspora que es también como una nación flotante que además Marruecos hace mucho por incorporarlos a su propio país porque hay muchísima gente fuera de Marruecos hoy en día que están desarrollando carreras culturales artísticas y en el caso de los escritores pasa eso tenemos escritores de origen marroquí que escriben en catalán en castellano pues en Barcelona no te voy a decir los nombres porque ya se me han olvidado soy fatal para los nombres la ganadora del premio Nadal Najat el-Hajmi sabía que era Najat pero no me acuerdo el apellido está también ¿cómo se llama? Mohamed el-Morabet sí pero está en Madrid y también me parece interesante cómo han recuperado el español o cómo le han dado una voz al español al español marroquí bueno ahí sé en los últimos capítulos hago una pequeña incursión en estas cuestiones que son complicadas porque por un lado están los residuos del español en el sobre todo en el norte de Marruecos está también el hispanismo marroquí que está en todas las universidades y luego está la cuestión de la diáspora que es otra es decir lo decías tú que la primera diáspora de Marruecos a España es del RIF y los primeros escritores que escriben procedentes de la diáspora marroquí en España son mujeres y escriben en catalán luego ha empezado otra generación a escribir en castellano pero pero bueno digamos que es su lengua de educación aquí el catalán en el caso de Nayat o de los otros escritores que están escribiendo en castellano algunos de Cataluña también escriben en castellano pero pero es una cuestión que tiene que ver no con lo que traen de Marruecos sino con con lo que han vivido y donde han crecido aquí en en España ¿no? Sí pero siempre está su cultura muy presente pues en el libro de Nayat está clarísimo que toda la herencia que ella trae por mucho que viva en Cataluña y que es una contradicción muy grande le lleva a tener problemas bueno a la protagonista del libro con el sitio donde está viviendo me estoy acordando de otro de otro escritor que ha escrito también sobre las guerras de en en el RIF Yusef el Maimuni sí Yusef es que no me salía el nombre bueno es que ha escrito sobre la guerra civil española es la primera vez se titula Cuando los montes caminen Yusef el Maimuni es también escritor de Alcazar Quibir La familia creado en en Cataluña y es la primera novela sobre la guerra civil protagonizada por lo que se llamó Un moro de Franco esas tropas marroquíes que fueron utilizadas para aterrorizar a la otra parte de la contienda durante la guerra civil y entonces el protagonista es uno de esos marroquíes que que participaron en la guerra civil Vale no sé si hay alguna pregunta más en el público Sí, sí Se ha contestado un poco lo que yo iba a preguntar yo no he 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 Yo creo que debes comprarlo. Otra cosa es lo que encuentres. Hay también lo que yo llamo un linaje literario. Es decir, Al sur de Tánger, has dicho que es un título sugerente, pero hay un libro que se llama Al sur de Granada, de Gerald Brennan, que es un hispanista inglés que viene a España y cuenta lo que se encuentra. Luego hay otro libro de un diplomático español, Alfonso de la Serna, que fue embajador en Rabat, que se titula Al sur de Tarifa. Entonces me hizo cierta gracia que fuera un poco ir una ciudad más abajo y enganchar con esos dos libros que yo había leído y que me habían marcado de alguna manera. Pero en el libro de Al sur de Tánger, yo creo que hay más que sobre esa historia de España y Marruecos, yo creo que puedes encontrar mucho sobre esos cruces, como los que hemos hablado antes, que a veces son increíbles entre España y Marruecos. Están a través de todos los capítulos. Yo creo que hay alguna historia de estos cruces a los que nos hemos referido aquí, algunos de Al-Andalus, algunos de la guerra civil, de las tropas moras, luego la guardia mora de Franco. Entonces hay continuamente cruces donde Marruecos está en España y España está en Marruecos. ¿Se siente así que Marruecos en España ese sentimiento no parece que sea el sentimiento de la calle? Yo no siento que Marruecos esté aquí. Yo siento que los marroquíes piensen que España está ahí. Bueno, no es una cuestión de sentir ahora mismo. Cerca de un millón de personas de origen marroquí, futuros españoles, están en España. ¿Están en España? No sé yo si obedecen a un asentimiento o a temas económicos. A ver, porque no pueden sobrevivir su piel. Dios mío. Eso es lo que nos transmite la calle. Se vienen porque ahí no pueden vivir. Bueno, las razones para emigrar son múltiples, ¿no? La económica es muy importante, pero hay también otros motivos para esas emigraciones, ¿no? ¿Eh? Ah. Que la emigración, el elemento económico es muy importante, pero creo que hay otros motivos también para la emigración de marroquíes a España. Bueno, quizás a nivel académico puede ser, pero al nivel de gente de la calle, de gente humilde, que es lo que nos encontramos, en donde podemos ir a creviviente, al COI. Y luego ves gente académica, ves gente que sale a la calle a ganarse el sueldo del día como puede. Bueno, yo tengo el sentimiento ese de tener nada marroquí, digamos, filosófico. Yo tengo un sentimiento de gente que viene a buscarse la vida. A lo mejor queda muy proselco. No, sí. Es lo que piensas y lo que siente probablemente mucha gente, pero la realidad es otra. Es que España y Marruecos están entrecruzados. Sí, sí. Que se quiera, eso es. Históricamente se quiera, no, sí. Histórica y actualmente. Sí, sí. Actualmente. Otra cosa es que no conozcas esos cruces, pero bueno, decías, en Alcoy, no sé, en la universidad, tenemos muchos alumnos que son de origen de familias marroquíes. En el ámbito académico también están ya presentes y están haciendo tesis de doctorales y... Pero no podemos descansar que el país no tenga que estar en la universidad. Quiero decir que no podemos ser buenistas y decir que las cosas están bien, porque no es... Hay problemas muy estériles. En Alcoy y España, entre la universidad y Marruecos, y la universidad es tan mal. Hay que buscar solución. Porque la solución no es... La solución no es así como la que tú, es decir, no hay mucha... Yo no he dicho, yo no he dicho que no haya problemas. Claro, quiero decir que ya al hablar de la universidad, de la academia, esos son compúsculos. Realmente lo gran importante es el día a día que dice la señora. Y no verlo así es un problema y se entiende más con la vida. Y que luego los que lo dicen, se les voten ellos. Porque lo dicen ellos y no los otros. Bueno, yo creo que esos son apercibimientos políticos. Y el libro habla de muchas cosas, también tiene política, pero habla de otra cosa, que es la parte más humana de la gente. Yo pienso que cuando la gente elige un país para emigrar, elige también por algo que le llama la atención. No solamente porque esté cerca. ¿Podía irse a Portugal? Yo qué sé. O podían irse... Sí, sí, es verdad. Que es más cerca y esto... Bueno, problemas hay siempre. Y siempre ha habido. Y también los españoles se miraron, entre otras partes, a Marruecos. Claro, pero eso va más allá de nuestro ámbito. Bueno, pero eso ya excede el ámbito del libro. No, yo no era buenisma. Simplemente ella ha mencionado que no había, como en el ámbito académico, las personas que veía que eran humildes, que venían a buscarse la vida. Y yo que estoy en el ámbito académico, sí veo que hay personas que provienen de familias marroquíes que están en la universidad. Entonces, es otra realidad también. Tan realidad como que hay mucha gente humilde que está en los pueblos y que está buscándose la vida. Es una realidad, tanto lo que yo estoy contando como lo otro. Hace poco venía una noticia en el censo de los nacimientos. Decía que ya había 70.000 españoles que se llamaban Mohamed. Entonces, digamos que también hay que ir, a lo que me refería yo antes, también un poco cambiando las mentalidades. También hay futbolistas, por ejemplo. Y yo conozco gente del campo y se han venido aquí por muchas razones y porque aquí, es verdad, aquí pueden desarrollar mejor su vida que en el campo en Marruecos. ¿Me veo que ya me hacen señales? No, vale. Pues, bueno, antes de terminar todas las preguntas, no sé si hay alguna más que se la vayan preparando, pero sí me gustaría preguntarte cuáles son tus próximos planes, porque llevas 40 años de viajes, pero sigues viajando. Y el libro, puedes llegar a ser una enciclopedia o cómo ves tú tu futuro, no tanto en los libros académicos, sino en los libros literarios. Pues no lo sé. Lo que sí puedo decir es que este libro me ha traído experiencias nuevas, muchas alegrías y que, entre ellas, pues la posibilidad de conocer gente nueva, de encontrarme con viejos amigos y estaré siempre agradecida en mi editorial porque quisiera publicarlo. Y, bueno, pues quizá tengo ganas de volver a probar suerte, pero todavía creo que este libro tiene algo de vida y, bueno, como ha funcionado muy bien, pues me da un poco de miedo probar suerte en este registro de escritura menos académica y algo más divulgativa o más literaria. Pues, ¿hay alguna otra pregunta? Pues, bueno, quiero agradecer a todos que hayáis estado aquí con nosotros, especialmente a Gonzalo, claro, que ha venido con un horario muy apretujado que tiene de eventos y, además, con sus clases en la universidad y otros y sus viajes. Y agradecer también a los que nos han seguido online y, pues, Casa Mediterráneo, muy satisfecha de tenerte aquí. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.